Y en el sector comprendido en la carrera 14 entre las calles de 18 y 19, una vez terminados los trabajos de reposición al sistema de alcantarillado por parte de CERBAF, la comunidad llevó a cabo los trabajos de acometidas, dejando en deterioro esta vía, inconveniente económico que deberá ser asumido por los residentes de este sector, según lo indicó el ingeniero de obras públicas del municipio. De caótico se ha calificado el tránsito vehicular por la carrera 14 entre calles 18 y 19. Las razones a esta problemática fue por la intervención de los residentes del sector, quienes quisieron adelantar la reparación de la vía y la reposición de las acometidas sin ninguna técnica, acrecentando el daño de esta, la cual debe ser asumida ahora por la comunidad, según el secretario de obras públicas del municipio. Esto se debió a una intervención que realizó CERBAF para reponer la tubería madre de alcantarillado que pasa por esta cuadra. Esto fue una intervención de aproximadamente 100 metros lineales, sin embargo la comunidad realizó la reposición de las acometidas, pero no repusieron este relleno con un material seleccionado, por eso digamos que este tramo se encuentra en muy malas condiciones. Sin embargo aquí estamos el día de hoy con la comunidad de esa cuadra, una reunión de CERBAF y la Secretaría de Obras Públicas, asumiendo responsabilidades ya que existen dos opciones. Si bien ya sea la comunidad reponga ese material con material seleccionado, el material de relleno, o CERBAF lo haga y posteriormente le haga este cobro a cada usuario. Para nosotros es importante que nosotros necesitamos pavimentar estas vías, ya que se encuentran priorizadas dentro del convenio de los 1.300 millones de pesos. Por otra parte se hizo una adición, lo que permitirá entregar el puente que una los barrios 17 de enero y transportadores en un lapso de 45 días. Ya dimos orden de inicio la semana anterior, el contratista ya está allá, ya está atendiendo nuevamente todas sus obligaciones, se pudo hacer una adición de 120 millones de pesos al contrato de obra, y pues tiene 45 días que esperamos que sea menos para entregar esta obra a la comunidad. Básicamente fue la consecución de los recursos para que requería el contrato para ser adicionado. Estos recursos más que todo son en materia de rellenos que se requieren, porque hubo una sobreexcavación por el mal estado del terreno, y unos muros de contención en gaviones que también se evidenciaron luego de ejecución de la obra. En cuanto a la adecuación de las vías por donde va a transitar la vuelta ciclística al porvenir, el secretario de Obras Públicas del municipio de Florencia manifestó que en los próximos días comenzarán los trabajos de mejoramientos, con el fin de tenerlas en óptimas condiciones antes del 19 de octubre, fecha de inicio de esta carrera deportiva.